Soy Sandra y Isai, con las noticias de León Directo. Tenemos orgullo aquí en la escuela y aquí tenemos a Casey y Abby con el programa de respeto. Gracias por ver el programa de respeto. Recalando fondos para el proyecto de graduación no puede ser más fácil. Traigan a sus padres al estacionamiento de la escuela este sábado para una prueba de conducción de parte de la compañía Ford. Con cada prueba de conducción, Ford donará $20 dólares al proyecto de graduación. Solo se puede hacer una prueba por familia y los participantes deben de tener más de 18 años. Pero todos pueden disfrutar de perros calientes, lavada de carros y un buen tiempo con esta recaudación de fondos. Granville High School's Project Graduation in Southwest Ford, Lincoln, Mercury invites you to drive one for your school. October 16th in the Granville High School student parking lot. From 9 to 5, come show your support by test driving a new Ford model car or truck. For every test drive taken, Board makes a donation to Project Graduation. Along with the test drives, there will be snacks, drinks, windshield repair from Richardson Autoglass and car washes available. Las clases del Espíritu Empresarial han trabajado duro en las calcomanías de espíritu. ¿Quieres ser el más chido? Compra tu calcomanía. I like your detail, where'd you get it? Ms. Ballou's class. Graffiti Inc. Get one. Today. Today. Gracias por ver el programa. Hasta la próxima.